...pero Gatica era el pueblo. El pueblo se identificaba con Gatica. Al pueblo y a los pobres le dolían los golpes que recibía Gatica. Y Gatica empieza con el peronismo y de alguna manera su carrera se la trunca, cuando el peronismo cae del poder. Gatica nació el Día de la Patria, 25 de mayo de 1925. Y el Día de la Tragedia, dice la leyenda, y espero no emocionarme ahora, pero dice la leyenda que dijo, cuando, bueno, ayudame a un público desconocido. No estaba poniendo sus amigos, dice, ayudame a levantarme, a levantarme, porque no me gusta estar tirado. Esas fueron tal vez sus últimas palabras en una leyenda. Y el boxeo y la vida lo demostró. La vida lo demostró. No le gusta estar tirado. No le gusta estar tirado. Gracias.